Camilla elogiada por Irgón de las celebridades temen pisar con un discurso poderoso. Camilla sigue adelante con su compromiso de apoyar a las víctimas de abuso doméstico, agresión sexual y violencia masculina. El miércoles pronunció un discurso de apertura en el Festival Same, al que también asistió la esposa del primer ministro, Carrie Johnson. En su discurso, pidió a la audiencia que se uniera a ella para rendir homenaje a las muchas preciosas vidas de mujeres que han sido brutalmente acabadas por hombres violentos. También habló sobre romper el estigma que las víctimas de violencia sexual suelen sentir y la importancia de educar a otros sobre el tema. Su importante discurso fue ampliamente elogiado por los observadores reales y la biógrafa Angela Alevin escribió en Twitter, «¿Qué discurso tan poderoso dio la duquesa?» «Fue un honor para mí estar allí». Muchos fanáticos de la duquesa y usuarios de Twitter también se unieron a las celebraciones de su discurso y compromiso para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Un usuario de Twitter llamado Chris escribió, «Admiro y aprecio enormemente el trabajo que la duquesa está haciendo en este sector, es tan importante». Otra, «Joan Calos», dijo, «Oremos y esperemos que las palabras de Camilla no caigan en oídos sordos». Una tercera, «Elise Fey», señaló lo directo y crudo que fue el discurso de la duquesa. Dijeron, «Realmente poderoso». Gracias por compartir esto. Camilla no se anduvo con rodeos». Otra usuaria de las redes sociales llamada Jenny Frimi escribió, «Ella es una buena oradora y se muestra con un sentido de compasión e integridad acerca de lo que está diciendo». Finalmente, un usuario llamado Omty elogió a Camilla por atravesar un territorio que muchas celebridades temen pisar. Ellos escribieron, «Mensaje muy poderoso yendo donde las celebridades femeninas temen pisar». Al mencionar solo algunas de las víctimas recientes, Camilla dijo, «Sara Everard, Sabina Nessa, Wenying Lin, Getica Goyal y Benílin Burke son nombres que como todos los demás, nunca deben olvidarse». Este país ha estado consternado y entristecido por la pérdida de mujeres a causa de la violencia este año. En promedio, un hombre mata a una mujer cada tres días. La duquesa también mencionó una encuesta sobre delitos en Inglaterra y Gales que muestra que 144.000 mujeres fueron víctimas de violación o intento de violación en el último año, lo que equivale a aproximadamente 16 por hora. Hablando sobre la necesidad de romper el estigma y la importancia de hablar sobre el acoso sexual, Camilla también dijo, «Juntos, hoy, resolvamos apoyar a los sobrevivientes para que sean desvergonzados y no asuman sentimientos de estigma fuera de lugar». Al hablar sobre nuestras experiencias, rompemos el muro de silencio que permite que los perpetradores queden impunes y aumenta la sensación de aislamiento que tantos sobrevivientes describen. Camilla, que asistió al festival porque fue organizado, entre otros, por la Fundación Mujeres del Mundo de la que es presidenta, siguió instando a los hombres a apoyar a las mujeres en su lucha contra la violencia. Ella dijo, «De ninguna manera, responsabilizamos a todos los hombres por la violencia sexual. Pero los necesitamos a todos a bordo para abordarla. Después de todo, los violadores no nacen, se construyen. Así que vayamos todos de aquí hoy y tratemos de que los hombres de nuestras vidas participen en la construcción de una sociedad desvergonzada». Camilla terminó sus poderosas declaraciones diciendo, «¿Cuántas mujeres más deben ser acosadas, violadas o asesinadas antes de que realmente nos unamos para forjar un mundo libre de violencia?». La duquesa participa en varias organizaciones e iniciativas que apoyan a las mujeres. Apenas el mes pasado, se convirtió en patrocinadora del Centro Mirabel, el primer centro de referencia de agresión sexual de Nigeria. La duquesa participa en las mujeres.